Bienvenidos a Cadena Nacional, partimos. Tenemos la suerte de estar junto a Carlos Tromben, periodista, escritor, académico de la USACH también. ¿Cómo estás? Hola Andrea, muy bien, gracias por la invitación. Y hoy día vamos a hacer las aventuras de La Polar de ayer y de hoy. Porque La Polar tiene un largo historial que parece que lo habíamos olvidado, que ya estaba como más o menos todo, pero vuelve a salir, vuelve a... Y para conocer todos los detalles y las andanzas de La Polar, estamos con Carlos Tromben quien la ha estudiado, que nada más se la sabe. Y que además vamos a ir y venir en esto que parece ya, no sé si una mala broma o derechamente hasta dado harto pachiste, pero es como en la saga. En la saga. Y esto está en todo legal, ¿no? Claro, es parte del capítulo Arde San Jatan, donde con Ignacio Chapacás investigamos y describimos las alternativas del primer escándalo de La Polar, el que ocurrió en julio de 2011. Esto hay que hacerle un poco de contexto. La Polar antiguamente era una tienda... Pero mira, ¿te parece que partamos antes con lo que ha sido lo último? Lo último, partamos por lo último. ¿Qué es lo que fue lo último? Lo último es que nos enteramos que hubo unos, primero unos allanamientos en ocho bodegas, en las cuales hay una marca de alto estándar o de lujo, conocida o famosa o importante, en la cual se quejaba de que había ropa que era falsificada, ¿no es cierto? Eso fue lo primero. Así apareció la primera cosa. Correcto. Y lo que decía toda la gente de La Polar rápidamente salió a decir que eso eran saldos que se compraban a terceros, que eran originales y que ellos de falsificado ni hablar. ¿Qué es lo que fue también? Que fue apareciendo, no sé si tenemos ahí también el titular de lo que fue el gerente general también el fin de semana, que habló sobre el tema largamente en la tercera, ¿no es cierto? Sí. Claro, sostienen que esto se lo compraron paralelamente al distribuidor oficial de Adidas y Ander Armour, ¿no es cierto? Exactamente. A un contratista en Pakistán que les hace producción a ellos, ¿no es cierto? Y que tiene todos los permisos del caso. Esto tiene que ver más bien como con las lógicas del capitalismo globalizado, donde hay una fábrica... ¿Cuáles son, a ver? Claro, porque las marcas, las grandes marcas mandan a producir a países con costos laborales muy bajos, con condiciones laborales así como, ah, con unos niños que están trabajando, unas mujeres encerradas, ¿no es cierto? Ahí surciendo pelotas o armando prendas. No puedo sostener que ese sea el caso de esta fábrica en particular, pero hay una cadena global que nos permite acceder a ropa a un precio calidad razonable, gracias a que hay gente que gana poca plata en un lugar remoto. Ahora, esas marcas podrían ser reales, efectivamente, podrían no ser falsificadas. Ahora, lo que yo encontré más interesante de la entrevista del gerente general, porque además de eso, son dos marcas las que aparecen con esta misma cosa, de que efectivamente ellos no les compraron, etcétera, etcétera. Pero, ¿sabéis qué? Que yo encontré que tiene el mismo sino que Manuel Severín se llamaba, sí, el gerente general, que es que la misma lógica de la polar de la estafa anterior, que es que ellos como son una retail para gente popular, que no tienen acceso a esas grandes marcas, lo que pasaría es que hay algunas marcas que no les quieren vender a esos estratos y que no quisieran que esas personas tuvieran acceso a esas marcas. Con la misma chiquichiqui de, en el fondo, de cómo se abrió la polar en el mercado también, ¿no? Para un, en el fondo, un retail para un extracto como si fuese un superfavor. No sé si me explico. Claro, la lógica de la tienda cuando se reposicionó a fines de los años 90 era pasar de lo popular a lo aspiracional, con un cambio de imagen, cambio de imagen corporativa, un cambio de la estrategia publicitaria, ¿no? Porque antiguamente en los años 80, y esto es una personal caída de carnet, ¿no es cierto? La polar era otra cosa, era un aviso muy así, la polar, la polar, no te arriesgas mi negra, ¿no? Era un aviso. ¿Te acuerdas cuando tuvimos la... Espérate, espérate, que ahí vamos a ver ya. Estos son las ropas falsificadas, lo que acabamos de hablar, no estamos diciendo ni afirmando ni negando que efectivamente eso sea falsificado. No podemos, como dice él, porque efectivamente aquí muchos tienen también la autorización de las marcas para producir en otras partes, y efectivamente los chilenos le quieren vender a polar. O sea, aquí hay un enredo de privados que no nos vamos a meter, pero vamos a la pregunta de si esta polar es la misma que antes y cómo partió. Y ahí vemos, aquí lo que yo decía, disponer legítimamente de marcas exclusivas o grupos de menos privilegiados es resistido. ¿Esa es la lógica? Sí, sí, eso está diciendo, claro. ¿Es la misma lógica? Claro, hay un contratista en Pakistán que produce a varias marcas deportivas o de otra índole, entonces tiene una capacidad productiva mayor de la que le puede absorber la marca, ¿no es cierto? Entonces tiene una línea así que está en una cierta ambigüedad, ¿no? Ya. Le puede poner el logo de Adidas, sí puede, pero no está tan claro que pueda venderlo sin la autorización de... Eso lo van a tener que dirimir los tribunales, ¿no es cierto? Los abogados. Ahora, hablemos un poco de cómo era la polar en los 80 y ahí tenemos este spot del cual tú te estás recordando. Claro. Que es un spot que yo, la verdad, que no me acordaba nada, pero efectivamente cuando lo volví a escuchar, dije, o sea, no lo tenía asociado a la polar, se me había olvidado por completo. Claro, pues era otra marca. Pero era una marca también... Aquí está, a ver. Claro. No te aflijas mi negra. No tengo nada. Nada, nada, nada. No te aflijas mi negra. Maravilloso. Hacía en el chile, pues. ¿Dónde tú ya lo sabes? La polar me afuera. Vieron las foquitas, ¿no? La polar, Alameda 2812, San Diego 222. La polar, la polar... Era otro sujeto, ¿no? Ya, pero eso era años 80. Años 80. A mediados de los 90 entra a Chile un fondo de inversiones llamado Southern Cross, un fondo de private equity que consiste en qué? En comprar empresas que están ahí en la medianía o bajo o en problemas financieros, comprarlas, echar a la mitad de los trabajadores, cambiar la gerencia, cambiar la marca, hacerle todo un lifting, ¿no es cierto?, para reposicionarla en el mercado. Y una vez que ese reposicionamiento se traduzca en los números, vender a otros interesados, a otros inversionistas. Eso fue lo que pasó con la polar, ¿no? Southern Cross, ¿no es cierto?, y finalmente terminó siendo controlada por los ejecutivos y algunos inversionistas, ¿no? Y se transformó en una especie de chiche en la bolsa chilena, dando un crecimiento bursátil interesante. Entonces empezaron a entrar otros inversionistas, el principal promotor de esta nueva polar se llamaba, era la corredora de la raíz invial, ¿no es cierto?, entró mucha gente al campo. Ahora, en los 80 era como una, como una, digamos, como un, como una, ¿cómo se llamaban las grandes? Como unas grandes tiendas se llamaban, ¿no? Sí, y de ropa exclusivamente. Y de haber sido quizás familiar de alguien así. Sí, mira, casi gran parte de todo este retail antiguo y popular chileno era la comunidad palestina y la comunidad israelita en Chile. Perfecto, ya, ya, ya. O sea, podrían haber sido de ese origen. Sí, sí. Y ahí empiezan en los 80 que empiezan como a llegar una especie como los pescados grandes y a tomar esto. Los 90. Empiezan a tomar este mercado que ya era, tenía un perfil ya de una clase popular. Sí, claro. Eso era, ¿no es cierto? Claro, entonces como todo el país está entrando en esta lógica neoliberal, ¿te acuerdas? Las faudes que tiene el celular, entonces viene la movida aspiracional en el reposicionamiento de las marcas. Ya, perfecto. Eso es lo que vimos en La Polar. Y ahí agarran, aparecen estos, digamos, estos grandes inversionistas, agarran esto. Sí, claro. ¿Y quiénes participaron en esa primera etapa de La Polar? Están los ejecutivos, encabezados por Pablo Alcalde, llegó a ser el ejecutivo del año porque había logrado este reposicionamiento exitoso de La Polar. Estaba la Raín Vial, estaba el Fondo Moneda Asset, estaban también las AFP, ¿no es cierto? Porque las acciones de La Polar empezaron a transarse en la bolsa y a crecer, a subir su valorización, ¿no es cierto? Entonces era como, ah, esto es muy interesante. Además que todos estos personajes de San Jatan, de estos leones de San Jatan, como los llama Sergio Jara, el periodista, en su libro, ¿no es cierto? Son como rey midas, eran percibidos como lo que tocaban se revalorizaba. Entonces detrás de la Raín Vial estaba León Vial, ¿no es cierto? Detrás de Moneda Asset también había un grupo de tiburones de San Jatan. Entonces aquí hay plata, entonces llegan más inversionistas, algunos menos informados. ¿Cuál fue el éxito de Alcalde? Que efectivamente Pablo Alcalde es como, además creo que es nombrado como el empresario del año. No sé después de cuánto tiempo que tomó La Polar y cuál fue el, y por qué se transformó en esta suerte como de rey midas, ¿qué hizo? Básicamente es la lógica de la compra a crédito en Chile, el endeudamiento de las masas populares y de la clase media chilena consumido con la tarjeta, ¿no? Era la época en que el retail crecía sobre la base de abrir locales, ¿no es cierto? Abrir nuevos locales, abrir locales fuera del país incluso, La Polar incursionó en otros mercados, en Colombia, ¿no es cierto? Y siempre asociaba al plástico, a la gestión, a la deuda de las personas. Ese fue, entonces efectivamente iba aumentando las ventas, las ventas de modo, digamos, en absoluto y también proporcional a cada metro cuadrado de tienda, ¿no es cierto? Iba aumentando la venta, claro. Y además también era un segmento que no tenía tanto acceso quizás a una bancarización, por ejemplo. Exacto, claro. No podía entrar un banco, o sea, no tenía ni la renta, no tenía ni las características. Pedía muy poco para abrir la tarjeta, ¿no es cierto? Casi nada, o sea, entonces, la cédula de identidad, entonces con eso, aumentando el endeudamiento de estos segmentos medios y bajos, y algunos bien vulnerables, derechamente, empezó a crecer La Polar. Y era un tinglado que tenía también su vulnerabilidad, porque esos son los sectores que tienden a perder, en primer lugar, su empleo cuando llega una recesión. Por supuesto que sí. Sí, por supuesto. Ahora, cuando ya estabas gordita La Polar, ahí ya entraron, por ejemplo, Habitat, lo que tú dices, ¿no? A la AFP. Sí, la AFP. Personajes como Sebastián Piñera también llegó a tener acciones de La Polar, ¿no es cierto? Ya. De hecho, el que organizó el tinglado societario de La Polar era el abogado César Barros Tocornal, ¿no? ¿Quién es? O sea, perdón, no César Barros. Barros Tocornal es el abogado de Sebastián Piñera, el defensor de Pinochet en Londres, pero además es el testaferro de Sebastián Piñera en varias de sus sociedades. Ahora, cuando ya estaba gordita y estaban además todos muy felices, porque era un super negocio, ¿no? O sea, y el super negocio es que tú tienes acciones de esa empresa. Y ganas dividendos. Y ganas dividendos año a año que se te pagan, ¿no es cierto? Claro, y se le valoriza la acción. Ahí, varias AFP, las AFP normalmente entran al retail, ¿no? Sí, entraron, claro. Ya, a mucho, esa era normal. Era normal, sí. Ya, perfecto. Y Hábitat entró al retail, a ese retail. Claro. ¿Y qué pasa en el 2011? El 2009, Chile está en recesión. El 2009, perdón, ya. La saga empieza en el 2009 porque ahí el país entra en recesión, como todo el mundo, producto de la crisis subprime, ¿no es cierto? Entonces, empiezan a pasar cosas en muchas empresas en Chile que empiezan a tener problemas, pero se maquillan en esos problemas. Y en el caso de la Polar, el maquillaje contable y financiero consistió desde el momento en que empezó a aumentar la morosidad, puesto que las personas dejaron de pagar su deuda, producto del mayor desempleo, que ocurrió en ese año, ¿no es cierto? Pero no se traducía. Esto era maquillar la morosidad. ¿Y cómo lo hicieron? En vez de pasar a las personas a cobranza judicial, por el no pago, ¿no es cierto? Después de tres o cuatro cuotas se puede hacer eso. Hicieron una llamada repactación unilateral. Ya. Entonces, si la señora Juanita, don José, el Lucho, debían 100, lucas, 200, 300, demandaban una carta, decía, señor, su deuda ha sido renegociada, y con un lenguaje medio leguleyo para que la persona no entiendan. Y al final, en vez de deber 100, 200, 300, debían el doble. Y con eso no solamente taparon la morosidad, la maquillaron, sino que además aumentaron las cuentas por cobrar, que es un ítem muy importante a la hora de evaluar el flujo de caja de una empresa. O sea, en el fondo eso fue como la repactación unilateral. Sí. Ya, y eso fue... Es ilegal. Eso es ilegal. Era ilegal. Los llamaban y no les decían nada, nunca los llamaban. Claro, entonces la persona expresa hoy, mucha gente en Chile, y sobre todo en los estatus populares, es como bien humilde en el sentido de cómo enfrentar a un acreedor. Ah, señor, ¿qué pasó? No, ¿cómo le puedo pagar? Entonces, había una asimetría muy brutal entre la empresa y sus deudares. ¿Cuándo se descubre esto y qué es lo que pasa en la bolsa? Mayo, mayo de 2011. ¿Cómo? Y llega un abogado que vendía una carta a la Superintendencia de Valores y Seguros en esa época, actualmente CMR, y alerta que las cuentas por cobrar de la Polartin son engañosas. Y empiezan las primeras averiguaciones. Esto llega a la propia empresa, que saben que los echaron al agua frente a la autoridad regulatoria, y antes que les caiga derechamente una acción judicial fuerte, ellos se autodenuncian y divulgan un hecho esencial a la Superintendencia y al mercado financiero, reconociendo que hay prácticas dudosas en la contabilidad y que van a tener que hacer provisiones muy cuantiosas por eventuales pérdidas derivadas de la valorización de la cartera de deudores. ¿Qué es lo que es provisiones? Es guardar plata para cuando haya que cubrir la caída, digamos, de esas personas que no pueden pagar. Ya, pero cuando uno vive, ¿es como en el fondo como inflar? No, es tapar el hoyo, es tapar el hoyo con plata de tu flujo de caja, porque vas a perder plata, vas a tener que reconocer una pérdida y con eso tienes que tener un grado de, digamos, de... Ya, pero las deudas igual son cuando uno quiere mover, cuando uno ve como financieramente, porque esto es todo para que la gente lo entienda, es un papel. Es un papel. O sea, hay alguien que inventa y dice, ah, ya, entonces, fantástico, esta es la empresa, estos son los activos, ya, estos son los activos, o sea, y lo único que existe es, me imagino, que la mercancía, todas las cosas que están ahí, física, los lugares, que no sé si eran de ellos o no, pero digamos como los edificios y qué sé yo, y las deudas, las deudas también son un activo o son un pasivo. Si son deudores míos, son activos. Son activos. Son activos. Entonces, mientras más gordo era eso, más platita en el fondo te daba. Entonces, sí, claro, entonces como tenían que reconocer que en realidad a Lucho, a Pedro y a las señoras bonitas las habían engañado, no sé, y estaban tomando eso y presentándolo como ingresos futuros que no van a llegar. Sí, que no van a llegar nunca. Que no van a llegar nunca porque esa repactación no era legal. Era mentira. Era mentira. O sea, en vez de decir que había mil, habían cien o cincuenta. Exacto. Cuando se supo eso, la acción de laboral cayó en picada, casi un 40% en las primeras dos horas en que se abrió al día hábil siguiente del hecho esencial, y ahí la superintesa tuvo que prohibir la transacción, pararla, mientras el mercado asimilaba la información que no se tenía completa en ese momento. Era solamente un hecho esencial. Faltaba mucho por saber de la real dimensión de esta situación. O sea, se anuncia el hecho esencial y ese mismo día la acción baja un 42%. Claro, me parece que el hecho salió un jueves y el viernes fue la hecatombe. Y ahí se congela. Se congela. Y todos los que quedaron con acciones quedaron en un trinchado. No la pueden vender. No la puedes mover. No la puedes mover. Ya, ok. Pero lo que yo tengo entendido, o lo que parece que también está escrito en tu libro, es que hay una AFP que es Capital, ¿no? Sí. Que compra 10 millones de dólares, ¿no? Sí. El lunes, cuando se abre, se retira la prohibición, se descongela, digamos, se permite la transacción, pasa esta cosa insólita que la AFP Capital compra 10 millones de dólares a un NN que nunca se ha sabido, uno de los grandes misterios de San Jatán, que era esta persona que la salvaron con plata de la AFP. No, ya no, espérate, no. Es tremendo. Esto estaba en la ruina. Sí. Ya, esto estaba en la ruina el día jueves. Sí. Se avisa que cae la acción 42%. Sí. Y hay una persona de AFP Capital con la plata de todos nosotros, los que ponemos la plata todos los meses, que fue y dijo, qué buen negocio, voy a comprar. No es para tanto este tema. Esta cuestión, ah, esto está inflado, debe haber dicho así. Claro, no. Y fue el lunes y compró acciones de la Polar. Sí. Compró 10 millones de dólares. Sí. Y esto se siguió yendo al cacho. Así es. Cada vez más. Claro, claro, claro. Ya, ¿y cuál es el secreto mejor guardado? ¿Quién era esa persona que vendió? ¿A quién salvaron? Porque en el fondo, al comprar ese precio, estaban evitando que esa o esas personas perdieran mucha plata el martes, cuando se fue. Y en la medida en que se fuese transparentando la envergadura del fraude, la envergadura del fraude que había sido la Polar, entera, completa. Entonces, ¿pero quién compró de la AFP? ¿Quién dio la orden de comprar desde la AFP? Después vino toda una investigación por parte de la superintendencia de pensiones para establecer esa responsabilidad y si había un tema de responsabilidad legal de parte de la AFP. Una investigación que duró 18 meses, te voy a leer brevemente aquí el libro. Dice que la investigación duró 18 meses y culminó de la manera más insólita. La resolución consta de 16 páginas en las cuales la superintendenta Solange Bernstein y su equipo refutan todos los descargos de capital y asevera que los expertos citados por la AFP carecen de imparcialidad y que los hechos muestran, comillas, una falta de debido cuidado que impone la ley en el ejercicio de su deber como administrador fiduciario. Pese a esto, Bernstein resolvió que no existían méritos para perseverar en la investigación, ni presentar cargos contra capital. ¿Pero cómo? Es lo mismo que nosotros nos dijimos, nosotros con Inés Uchabacase mirábamos esto y decíamos, pero si dijeron que todo lo que dijeron, si la superintendencia refutó todos los descargos de capital y no perseveró en la acción y la investigación para establecer responsabilidad de quién tomó la decisión, quiénes supieron, por qué lo hicieron y sobre todo a quién le compraron las acciones, porque si había conflictos de interés de por medio, es grave, ¿no? Si le estamos comprando a un ministro... Esta Solange Bernstein. Sí, sí. Ahora es presidenta de la CMF. ¿Es presidenta de qué? De la CMF, la continuadora de la SDS. Es una persona con mucha reputación. ¿Qué es lo que hace la CMF? Es la continuadora, la reguladora del mercado de capitales chileno. La reguladora del mercado de capitales chileno es ella. Es ella, ahora. Ya, ahora. En ese tiempo está a cargo de la superintendencia de AFP. Entonces uno dice, a ver, pero ¿qué parte que no entendí acá? Porque estamos hablando de... Hay dos posibilidades, ¿no es cierto? Comisión para el mercado financiero. Para un funcionario de esta jerarquía, de esta importancia, de esta relevancia para el mercado, cuando establece una investigación contra un agente como una AFP, tiene dos posibilidades. Llevarla a la justicia y quemarse para siempre en el mercado financiero. Sí, claro, o sea, chao. O hacer como que investigue un poco, pero después no mucho. Y mantener abiertas la posibilidad de trabajar en el mercado financiero. ¿Qué es este caso? Es probable. Lo vemos más así. Pero, a ver, yo tiendo a pensar que el deber de un funcionario en ese momento es restablecer la confianza en el mercado. Y establecer realmente confianza para las personas de que sus platas, ni plata no, y todo eso, ¿no es cierto? Están siendo invertidas en beneficio de uno. Ahora, ¿esto le impactó o no le impactó a las pensiones en aquel entonces? No, no, era un monto de 10 millones de dólares. 10 millones de dólares no es nada. En el océano de platas invertidas no es nada. No es nada. Pero para aquellos inversionistas a los cuales les compraron esos 10 millones, sí era harta. ¿Le salvaron la vida? Le salvaron probablemente la vida, el patrimonio, la reputación, no sé. Al señor que le jubiló no le importa nada. No, no. Lo único que le importa es que bajó el mercado de capital en el 2008 porque se fue al carajo, pero se fue por la subprime. No tiene que ver con la polar, digamos. No, no, no. Porque el mercado de capitales bajó y efectivamente toda esa gente tuvo problemas como va a seguir teniendo o vamos a seguir teniendo si es que dependemos de la bolsa. ¿Es que eso es lo grave de este modelo de FP? Porque en el sentido de que 10 millones, como decíamos, no es relevante para el total. Pero se pueden, entonces, tampoco 5 millones. Pero tú puedes hacer favores, enormes favores. Con 5 millones de dólares. No se van a notar. Exactamente. Ahora, sigamos con la polar porque una de las particularidades, o yo lo recuerdo así, ayúdame con eso, es esto debe haber sido tan gigante y tan grande porque efectivamente esto es un, todos sabemos, esto es como una fiesta donde nadie se pisa a los callos, entonces no se puede. Y Pablo Alcalde era una estrella. Sí, era una estrella. Era una estrella de esa fiesta, digamos. Y sin embargo cae la desgracia más máxima en la cual él y dos ejecutivos más terminan, nada más hay imágenes ahí también yendo a, digamos, una cosa que uno nunca vio, o yo no lo vi, no sé, como primero como estando en el estrado, en el juzgado, y además con una condena. Sí, fueron formalizados, procesados y condenados, ¿no es cierto? O sea, se estableció la mala fe en todo el asunto. La, digamos, la auditora también fue castigada, ¿no es cierto? Hubo todo un tema con qué validaron esos balances truchos, ¿no? Aquí, claro, balances truchos, lo que dices tú, ¿no? Y ahí está Pablo Alcalde. Claro, entonces... Con sus super dockers. Poco antes, muy poco antes del escándalo, la corredora Larraín Vial recomendaba comprar acciones de La Polar. La Polar colocó bonos en el mercado, bonos de corto plazo, ¿no es cierto? Ahí ensaltaron también a la AFP Hábitat. Hasta el día de hoy Hábitat tiene 23 millones de pesos que no valen nada prácticamente porque esos bonos no tienen nada de liquidez. Entonces, eso es curioso, ¿no? Es curioso que un tiempo mediando tan poco tiempo, antes de la debacle, se siguiera promocionando invertir en La Polar. Ahora, lo que pasó después también es interesante, si querés lo vemos... Sí, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que Larraín Vial como que de alguna manera recogió el guante, se hizo cargo de haber ensaltado a muchos clientes con La Polar y ellos mismos organizaron un rescate, ¿no? Hoy en día se llama La Nueva Polar, ¿sí? Ya. La de la falsificación. La que está en el... Ya, en la que está ahora. Es la misma empresa, no digamos, pero tiene otros controladores, principalmente La Corredora, La Raín Vial tiene un 47%, ¿no es cierto?, algunos otros fondos. Ya no hay AFP con acciones de La Polar. Está La Bolsa de Comercio Santiago con un nuevo porciento. Ban Chile, creo que por ahí está también, Ban Chile Corredores un 8%, BTG Pactual también, ¿no? Sí, sí, también tienen acciones. Con un 6%, Santander Corredores, pero principalmente Larraín Vial. Claro, entonces, Leonidas Vial es el presidente, su hijo es el vicepresidente, o sea, casi una empresa familiar hoy en día, ¿no? Y sanearon las platas, ¿no es cierto?, se hicieron cargo de todo el asunto reputacional, ¿no es cierto?, trataron de reposicionar la marca, cerrar algunas líneas de negocio que no servían, César Barros también estuvo ahí, también ahí. César Barros estuvo también, claro. Mucho tiempo, ¿no? César Barros es un personaje como... Muy mediático, del mundo financiero, ¿no? Del mundo financiero, pero más como que criecolumna, opinólogo... Ahí está el señor Leonidas Vial. Sí, yo había dicho César Barros, no, pero el abogado, Fernando Barros Tocornales es el abogado... Sí, el anterior, pero César Barros fue genente general como también como alguien como que, yo no sé si más en el Harry Taylor, más bien era muy conocido. Sí, sí, era un personaje muy relevante dentro del mundo financiero y económico en Chile, porque tenían que de alguna manera salvar la cara de este escándalo, entonces se hicieron cargo del problema... O sea, tú dices que cuando cae la Polar, Leonidas Vial es quien compra la Polar, ¿por qué no quebró la Polar? Bueno, no quebró porque todavía tenía clientes, ¿no es cierto? A lo mejor su nivel de endeudamiento no los llevó a la quiebra, a pesar de eso no hubo una caída tan drástica en las ventas. ¿Y por qué crees tú que Leonidas Vial, y expliquemos un poquitito quién es Leonidas Vial? Es un león de San Jato. También hay muchos personajes vinculados a Blanco y Negro, a Colo-Colo, ¿no es cierto? Ya. Y como Leonidas Vial es un personaje que tiene más de medio siglo de experiencia en el mercado financiero, desde los tiempos de la UP. Él es una persona que en el fondo está a la cabeza de... Es uno de los mayores, digamos, es un actor del mercado financiero que es muy respetado, ¿no? Que es muy carismático, que ha estado en muchas ocasiones protagonizando situaciones, compras, ventas... Tiene una corredora de bolsa, digamos. Claro, entonces él es muy relevante. Ya, o sea, lo que dice Leonidas Vial es importante. Es muy importante. Ya. ¿Y él, tú crees que decide, porque o decide hacer negocio o decide salvar esto para bajar el volumen? Yo creo que... O todo a la vez. No, creo que sea un negocio. Y no es un negocio. No es un negocio la Polar. Entonces, ¿por qué el señor Leonidas Vial, que hace bueno el negocio? No es un negocio. La Polar no ha entregado dividendos desde entonces. ¿Desde 2011? Sí, pues. Entonces, obviamente que no es un negocio, porque si no entrega dividendos, si hay... En 10 años los inversionistas no retiran nada, es porque no es un negocio, pues. Si fuese un negocio de ganancias, ¿no? Entonces, ¿por qué lo tiene? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Yo creo que la pregunta tiene que ver con que hay un sentido de responsabilidad del hombre, ¿no? Porque había promovido a la Polar como una gran inversión y al final era un fraude. Él también cayó en eso. Probablemente. No fue llamado como una persona responsable, ni fue imputado, ni procesado por ello, ¿no es cierto? O testigo. No, para nada. Para nada. Entonces, por lo tanto, también había de alguna manera una especie como de responsabilidad moral frente a las personas que sí cayeron en sus recomendaciones bursátiles. Sí frente a las FP que compraban los bonos. A las personas que compraban las cienes, ¿no? Claro, porque además esos mismos clientes... Te tienen que haber reclamado, porque me recomendaste este caballo perdedor, esta mula, ¿no? Oye, los telefonazos. Los telefonazos. Pero así, los teléfonos así hirviendo. Hirviendo con palabras de grueso calibre, ¿no? Claro, y ahí también se pagan favores por favores, me imagino, ¿no? O sea, digo, también siguen siendo clientes, por lo tanto tú no los pierdes necesariamente como clientes. Entonces, para retener a esos clientes y para mantener un poco andando el cuento, entran con mucha fuerza en la Polar. Y ahora este escándalo les provoca un daño reputacional y también en las acciones. Las acciones también han caído un 43% este año. O sea, el golpe ha sido duro y ellos anunciaron acciones legales contra las dos marcas que los acusaron a ir de falsificación. Porque, volvemos al tema inicial, ¿no es cierto? Que no, que esto como, entre comillas, como derrotearles la marca, que no lo aceptan, que lo aceptan, que si es legal, que si no es legal. No nos corresponde juzgarlo, eso lo van a ver los tribunales, ¿no? Es probable que la fábrica de Pakistán, donde está una de ellas, tenga las atribuciones. O puede que no, eso lo van a ver los tribunales, pero de todas maneras le pega y revive esto que tiene que ver con un escándalo que remesió realmente las bases del mercado financiero chileno. ¿Aprendimos algo de la Polar? Yo creo que... ¿De ese escándalo? ¿De ese escándalo aquel? No estoy hablando de la ropa falsificada, que es otro tema. ¿De ese escándalo aprendimos algo? Yo creo que no se ha repetido algo de esa envergadura, ¿no? Para esta crisis, para la crisis COVID, no hemos visto una situación parecida, hasta el momento no lo sabemos, ¿no es cierto? Pero a mí me preocupa el tema de la AFP, ¿no es cierto? Que a eso se le echó tierra. Yo creo que eso es preocupante. Y eso no sabemos qué ha pasado, si ha habido otro echarle tierra a situaciones parecidas. Eso todavía no lo sabemos. No ha saltado la liebre, no se ha acatillado un nuevo problema. Ahora, uno esperaría... ¿En qué quedó la compra que hicieron las AFP a la Polar? ¿Nunca supimos? No, nunca supimos. ¿A quiénes fueron los comprados, los vendedores que fueron salvados por capital? Nunca se supieron. Ahora, ¿las AFP siguen invirtiendo en retail? Sí, pero no en la Polar. La Polar solamente queda una posición muy residual de hábitat en bonos, indirectamente a través de algunos fondos de inversión. Hay alguna participación de la AFP, indirecta, así como de rebote, a través de otros fondos de inversión y fondos mutuos, pero es muy poco. ¿El señor alcalde fue a la cárcel? Entiendo que sí, que estuvo... Poquito, ¿no? Parece que el resto estuvo como en su casa, ¿no? Sí, sí, estuvo con arresto domiciliario total, pero tuvo algún periodo bajo, tras las rejas. Pero igual poquito. Poquito, sí. El crimen de cuello y corbata casi siempre en Chile se cae en la Suprema, ¿no? A veces los tribunales dictan sentencia y después por algún tipo de... Bueno, con todos estos abogados expertísimos y... ¿Sabes qué? Yo recuerdo a este como el primero... Que este fue el primero. ...de la saga que vino después de como, digamos, los empresarios que estaban bien arriba, que uno vio como posados. Fue el primero, claro. Básicamente. Sí, claro. Porque es una figura, porque no termina mucho más, al menos posados, las fotos posados, no es tanto más. Sí, hay cautelares, se dictan sentencias... Sí, pero siguen viviendo en los mismos lugares, o sea, tampoco son así expulsados como una suerte de parias, tampoco. No. ¿No hay sanción social? No. Hay clases de ética. Exactamente. Hay acuerdos entre la fiscalía. Eso vino después, o sea, empeoró, empeoró. Y por eso yo creo que no tengo tan claro que ya hemos aprendido tanto. Y los reguladores, no sé si... No ha habido cambios regulatorios relevantes, no ha habido endurecimiento de sanciones hasta donde yo sé. El marco regulatorio es el mismo. Quizás haya más cuidado de parte de los infractores, de hacerla más piola. Exactamente. Carlos Tromben, periodista, escritor, además. Ahora también, además, eres el líder... No, eres el dueño. No, no, el dueño. ¿Cómo podríamos decir? El accionista principal... Ah, te imagino. Tengo conflictos de interés. El accionista principal de una pequeña editorial. Pequeña editorial, sí. Es verdad. Y ya nos vas a venir a presentar un libro de tu editorial. ¿No es cierto? ¿Cómo se llama tu editorial? Rocamar Ediciones. Rocamar Ediciones. Carlos Tromben, muchas gracias por estar con nosotros acá. Y nosotros seguimos con Baja de la Nacional. Veamos lo que te parece y nos vamos. Y no te vayas, estás en día. Ya lo sabes.